Esto es Balón Parado, un podcast de la república para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos los seguidores y oyentes de Balón Parado, mi nombre es Edilson La Rosa y vamos a tocar el tema principal universitario de deportes debuta ante Barcelona de Ecuador por la fase 2 de la Copa Libertadores. Y en este programa, en esta nueva edición, nos va a acompañar nuestro compañero Diego, a quien le doy la bienvenida. Y rápidamente le consulto, ¿cómo crees que le irá universitario a Diego en su debut? Y obviamente en un partido difícil contra Barcelona de Ecuador. Hola Edilson, hola, seguidores de Balón Parado. Para entrar así de frente a responder tu consulta, yo creo que va a ser un partido muy complicado para el universitario el día de hoy. Debutar en Copa Libertadores con tres partidos encima de Liga 1, creo que le va a costar un poco adaptarse a la intensidad en la que se juega internacionalmente. No sé si tú coincides ahí conmigo, el Chemo del Solar destacó el tema de la intensidad después de la eliminación de Lavallejo. Entonces, yo creo que este tema va a ser fundamental y creo que puede ser incluso hasta determinante en esta eliminatoria. Así es Diego, y también para informar a todos nuestros oyentes, el partido se va a jugar hoy a las 7 y 30 de la noche en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Universitario va, el partido de herida lo va a jugar allá, en tierras ecuatorianas, donde seguramente Diego intentará buscar un resultado no abultado, si en todo caso es negativo, porque hay que tener en cuenta también y recordarle a todos los oyentes que los goles a favor, ya los goles de visitas, mejor dicho, ya no son considerados a través del nuevo comunicado que salió en los últimos tiempos, en los últimos meses. Así que va a ser un partido seguramente donde la U va a cuidar el cero, es lo que yo tengo, bueno, lo que yo imagino cómo va a ser dentro de los 90 minutos. Un equipo muy defensivo, que si bien es cierto ha sufrido un par de bajas, quienes son Alberto Quintero y Hernán Novik, el primero, Chiquitín, tras sufrir una expulsión en el último partido de la Copa Libertadores en la edición pasada, y Hernán Novik, quien no ha podido lograr superar las molestias que no le ha permitido tampoco estar mucho tiempo en la Liga 1. Así que vamos a ver cómo le va a Universitario en unos minutos, se va a enfrentar al conjunto ecuatoriano, que llegó a esta instancia pasando vía penales de 12 pasos ante un equipo uruguayo que le hizo pelea y estuvo a punto de eliminarlo, pero lo supieron resolver en casa, y eso creo que le va a favorecer a Universitario en esta nueva llave, que es jugar de visita y cerrarlo en el Estadio Nacional, ya confirmado, con todo su público, y seguramente con las mejores armas posibles, porque ya regresa Quintero, regresa Novik, pero vamos a ver cómo se desarrolla el partido esta noche, de hecho va a ser un partido, un compromiso muy difícil, pero creo que el equipo de Universitario ha encontrado variantes a diferencia de otras temporadas, no sé si coincides conmigo, Diego. Yo creo que puede ser fundamental el tema del cierre en calidad de local de la 1, me parece que también mencionaste el partido de Barcelona con Montevideo City Torque, y por ahí creo que podría estar la clave de Universitario el día de hoy, porque el equipo uruguayo fue a defenderse, a priorizar el cierre en el arco y buscar alguna contra, un balón parado, entonces el balón parado es una de las armas que tiene el actual equipo universitario, ha hecho goles de balón parado en todos los partidos, en los tres partidos que ha disputado de la Liga 1, entonces creo que por ahí debe ir la línea de cómo se plantea el partido el día de hoy. Para recargarte, Alberto Quintero tampoco podrá participar del dueño de vuelta porque fue suspendido por dos fechas, en la expulsión le pateó la cabeza accidentalmente al portero de Palmeiras en la última fecha y lo expulsaron, entonces en el reporte de Conmebol que se difundió antes del inicio de la Copa le habían colocado dos fechas de encuentro, entonces yo creo que por ahí, el tema de hoy en la U es ir de repente no perder por un resultado agultado, si por ahí consigo un empate, o de repente marcar, creo que va a terminar siendo importante, pero va a ir a priorizar el tema defensivo y así también lo ha considerado el entrenador Fabián Bustos de Barcelona, ha dicho que la U va a ir a defenderse y que va a buscar sacar provecho de algunos de los errores que pueda cometer el cuadro de Guayaquil. Así es Diego, y una de las cosas que también Fabián Bustos resaltó es que Universitario tiene un delantero como Alex Valera que viene atravesando un gran momento y por ahí de repente un balón parado o un contragolpe, creo que el delantero de la U podría ser vital en este partido de ida. Pero como tú bien dices, y es un dato que también lo resalto, es que de repente la ausencia de Alberto Quintero hoy en día ya puede ser suplida por bien Joao Villamarín o Roberto Villamarín que incluso alinó en el último once universitario antes de viajar a Ecuador. Así que podría ser una de las novedades en el once de la U. Y luego por ahí creo que el equipo ya se sabe un poco de memoria, ¿no? Carvalho, Cabanilla, Saldoporzo, Federico Alonso con Kine en la sala de centrales, Cayetano con Barreto, ¿no? En el medio campo. Por izquierda Urruti, por derecha imagino que estará Joao Villamarín y más adelante va a estar Alex Valera, ¿no? Alex Valera va a ser el único punta del universitario de deportes. Creo que ese es el once que viene practicando el profe y vamos a ver cómo le va. ¿Cómo? Con Piero Quispe también. Piero Quispe, claro. Piero Quispe va un poquito más adelantado como una especie de diez, ¿no? Claro, y creo que Roberto Villamarín iría, o sea, lo que me parece. Claro, por derecha, pero haciendo una especie de doble lateral, creo. No sé si tanto, priorizando, creo que el orden defensivo iría Roberto Villamarín en lugar de Joao, ¿no? No sé si tú piensas. No, sí, claro, claro. Sí, coincido porque creo que Roberto es un poco más defensivo que Joao. Joao siempre va más para adelante. Así que el planteamiento de Gutiérrez es claro. Es ir a defender el cero y por ahí sí tenemos una oportunidad intentar, no sé, dar el golpe como lo hizo en su momento, pues. Yo sé que las diferencias son muy amplias, pero como lo hizo Perú con Colombia por las eliminatorias, ¿no? Así que vamos a ver cómo le va universitario. Lo cierto es que también el hincha de Barcelona no está conforme, ¿no? Con lo que viene haciendo Fabián Bustos con el equipo, así que ahí hay algunas ausencias también y vamos a esperar si Universitario de Deportes puede sacar un buen resultado de Ecuador y puede sentenciar la llave aquí en Lima. El hincha tiene mucha fe. Por lo que he visto en redes sociales, no sé si también compartes conmigo, Diego, aquí, pero el hincha está muy ilusionado e incluso han llevado un grupo de barristas a Ecuador para que seguramente sean presentes en el estadio. Sí, yo creo que más allá de la diferencia futbolística que hay entre Barcelona y la U, el hincha sí está ilusionado. Como tú dices, tiene mucha fe en esta eliminatoria. Considerando también que van a enfrentar a un equipo que ha sido semifinalista de la Copa Libertadores anterior, ¿no? O sea, que puede tener, que es un gran equipo, pero que como tú lo mencionas, ¿no? Creo que no otra vez el mejor de los, el mejor de sus momentos, la serie anterior fue clara muestra de ello. Muchos pensaban que Barcelona la iba a pasar caminando o daban por descontada su victoria, pero, pero solo pudo definirla por, por, por penales, ¿no? Entonces, creo que por ahí va más, va más, la esperanza o lo esperanzador para, para la hinchada universitaria, que incluso se ha animado a ir en bus, desde, hay, hay gente que llegó a Lambayeque para seguir al equipo ante Carlos Estej, y de Lambayeque partió rumbo a Guayaquil, ¿no? En las redes sociales vi que había un grupo bastante amplio que recién hoy había cruzado la frontera con Ecuador, entonces, y que iba a llegar al, al, al estadio para, para alentar a su equipo. Sí, de hecho, va a ser importante el aliento del público, y seguramente, pues, vamos a ver también que el equipo va a salir con todo, ¿no? Porque es un, es un saldo pendiente que tiene un universitario en la fase preliminar en la Copa, de la Copa Libertadores, ¿no? En los últimos años hemos visto que clubes, no solamente universitarios, sino también lo demostró hace poco Vallejo, no han podido pasar esa, esa etapa, ¿no? A la fase de grupos, y esperemos, pues, que, que actualmente universitario y con los refuerzos que ha, que ha hecho esta temporada, pueda lograr hacerlo, ¿no? Pueda lograr hacerlo, pero para ti, Diego, te consulto, sí. ¿Vas a Ecuador y te conformas con el empate o de repente por ahí vas a querer tener una oportunidad y, y no sé, y marcar un tanto para llegar a Lima y, bueno, al, al estadio nacional y jugar un partido de repente un poco más controlable? ¿Cuál firmas tú? Yo firmo el empate. Yo, me pregunto a mí, yo prefiero el empate y, y definir y que sea, y que se tenga que definir en Lima como se tenga que definir, Pero creo que el empate lo mantendría, mantendría, creo, con las chasis intactas del lado. Yo creo una, incluso podría ser una derrota que no sea apuntada, ¿no? Pero, pero si me dice firma algo, yo firmo el empate. Sería un resultado para la U traer el, traer el empate de este. Así es, Diego. Igual, yo también comento lo mismo. Si le va a tocar placer, que sea por la fin y mi diferencia a la U, pero que no sea por más goles. Bueno, Diego, entonces vamos cerrando el programa. En unos minutos se enfrenta a Universitario ante Barcelona-Ecuador por la fase 2 de la Copa Libertadores, el duelo de ida. Esperemos que le vaya bien al conjunto merengue y que la próxima edición podamos estar hablando de un buen resultado. Muchísimas gracias por tu presencia, Diego. Y también muchas gracias a todos los oyentes de Balón Parado. Nos reencontramos el próximo miércoles. El próximo viernes, perdón. Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.